Oh, que rápido llegaste, compañero. Ya está listo el video y preparado y disfrútalo. Es esta partida y otras partidas más. Disfrútenlo y... Gracias por verlo. No se arrepentirán. ¡Chao, chao! Imagínate Jumper que lanza una granada y que tope en el marco de la ventana y te muerdo. No, no quiero imaginarme eso. Y a mí y a ti viviendo en un mundo de fantasía. Ahí vienen para acá, güey. ¿Por dónde? Por aquí, por donde caí yo, güey. Ahí viene uno, ahí viene uno. ¿Vas con un hit? Está atrás de la barra, güey. En donde estaba escondido yo. Güey, está más da que la barra. Faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos. Está bien, está bien. Está en el fondo de la W, casa blanca. La que sigue. Aguanta. Güey, si quieres balas me dices, güey. No, no. Pues nomás vamos a terminar estos, güey. Oye, güey. Traigo cuatrocientos y pico de balas y cuatrocientos y pico de acá, güey. Si no disparo ni una, güey. No mames. A ver. Estos, güey, cruzaron la barra. Ok. Ahora vamos a llegar a la barra donde están ellos, güey. Ahí quédate, ahí quédate, güey. Ahí quédate. Se me hispano a mí. Igual, güey. No, güey. Nah, güey. Pues me va a quedar bien. No, güey. Morimos juntos, claro. Está ahí en la blanca, güey. Ahí cruzaron, cruzaron nuestra casa ahora, güey. Neto. Si, ahí está. Dispale, dispale. Dispale, dispale, dispale. Dispale, dispale. Puedo la matar. Lanzó una granada. Vaquero. Murió, güey. Ahí está. Enfrente de ti. Enfrente de ti. No, no, dale. Espera. Espera. Como que cambias de vídeo y no muestras el final. Les voy a mostrar el verdadero final. El único y verdadero. Acompáñenme a verlo. No, 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 no. Pendejo. No mames, güey. Se ha bajado un 5-4, eh. Ahora si los dejo con las demas partidas y nos vemos al final la media de hadas de video no se a ver como progresa esto Chau chau Ya se les va a explotar we ¿Quién murió? ¡Lubito! Wey se cagaron wey Se bajaron ahí wey se lo amaron wey Aquí yo pero silencio silencio yo pero silencio No wey pues aquí están pendejo Está dentro de la casa manita Explotan al barrio Explotan al barrio Explotan al barrio Explotan al barrio Adentro de la casa hay otro Jofre Me va a matar wey tengo 8 de vida wey ¿A quién mataron? A mi No adentro no hay nadie adentro no hay nadie Es que el de Riberto las cago wey no pa' que hiciste No sepárense wey sepárense Looy viene un amor Looy viene un amor ¿Se bajaron? Atrás de nosotros la moto Manita Está tocado wey No me he empezado Ta tocado wey Aaaaa wey No no mames no mames no mames no mames Cierre el terador Cierra el lador Cierra el lador perro Cierra el nador Pue un placer salgan wey esta es la vida muy culero no 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 wey patitos atrás no no mames el ganador es MC 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 vamos a matar a esos pendejos dale 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 bájate aquí wey bájate me bajaron casco me bajaron casco wey pégale al carro pégale al carro pégale al carro pégale al carro por el otro lado la derecha nos llevan wey derecha? po chinga su madre wey hay que ir estoy abriendo el cajón militar aguanteme 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 no tengo nada no tengo nada yo no lo quiero está tocado el de la piedra wey no me despegues se me puso el sniper de mierda wey no tengo arma tienes aca o algo o a ar no lo mato el sniper este vato y lo mato una ar oh si le dio la sniper wey no no era wey yo mire la pistola era una ar una ar wey no mames era un headshot No hay nada que acaba de tumbar No llegan de otros angulos wey Esta por derecha tuya eh Estan atras de la piedra y a la derecha wey de ella Wey se me buggeo esta pendejada Wey tienes a R Va con dos hit ese pendejo No wey no tengo a R wey no tengo a R Ok 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 Tu curate wey No tengo mas wey no tengo mas Aguanta 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 creo que si Suelto un mexico wey Creo que si creo que si Aguanta 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 Verga esta mamá esta de chida eh Ah no mames Pinche bomba de humo Actívate pendeja No entiendo como tienen esta puntería tan larga Necesito a R Solo tengo escopeta No entiendo como Jumper si fuera nos llevas Salvato A cuenta aguanta aguanta vente Conmigo wey corre conmigo Porrest cuel wey me pega me pega wey me pega no yo lo quiero corre corre wey arro por tu vida wey Wey Ahora no me esperroza en los oidos wey que pedo te rarrrr Ves quitaate de ahí pendejo ¡Quítame igual! ¡Quítame igual, quítame! Lo juro, lo juro lo intenté salvar Pero el muchacho no entiende que se moviera ¡No se movió el cobro! ¿Qué se? ¡Ay no! ¡Ay, güey! Ya, este güey me está marcando mucho club ¡No mames, güey! No le pegué a ninguna tonaca, güey ¡Ay, güey! Cuarto lugar Quedaban... Eran tres, cuatro, no sé, güey Eran cuatro... Yo creo que eran tres, por parte de aquí, güey y los otros ¡Ey!